...que fueron destruidos 11 laboratorios para el procesamiento de cocaína. Fueron localizados más de 3.000 galones de pasta de base de coca en proceso, los cuales fueron utilizados por parte de la Armada de Colombia. Nuestro periodista Juan Camilo Alfonso nos tiene los detalles. Juan Camilo. Hola, ¿qué tal, Johanna? Muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Y bueno, y es que estos centros de procesamiento estupefacientes destruidos se le adjudican a las disidencias de las FARC, más exactamente a las estructuras Iván Ríos y Ariel Aldana. Y es que esto fue en un trabajo articulado en los municipios de Tumaco y Roberto Payán por parte de la Armada Nacional. Todos los detalles de estos operativos en nuestra siguiente nota. El desmantelamiento de estos laboratorios se desplegaron en dos operaciones. La primera tuvo lugar en la zona rural del municipio de Tumaco, dejando como resultado la detención de 1.422 galones de base de hoja de coca picada, 80 kilogramos de semilla de coca, 400 galones líquidos y 41 kilogramos de insumos sólidos. Ha desarrollado operaciones ofensivas contra la cadena de narcotráfico. Logró localizar y destruir 11 laboratorios ilegales empleados para el procesamiento de pasta base de coca en la costa pacífica nariñense. La segunda operación fue desarrollada en el municipio de Roberto Payán, en donde se dejó inutilizado más de 1.800 galones de pasta de base de coca, que después sería vendida al mercado negro internacional. De 1.280 millones de pesos la estructura logística de estos grupos disidentes de las FARC, que delinquen en el Pacífico sur nariñense. También se logró afectar uno de los principales eslabones en la cadena de producción del cloridato de cocaína. Los primeros informes señalan que los materiales incautados pertenecerían a las disidencias de las FARC, exactamente a la estructura Iván Ríos y al bloque Ariel Aldana, los cuales delinquen en el suroccidente del país. Las autoridades informaron que reforzarán los controles en las zonas rurales de Nariño para poder identificar posibles laboratorios y estructuras al servicio del narcotráfico.